Y puta, no puedo hacer otra cosa más que seguir viendo videos con Cueha Ahora sí ¡Chinchulín! Ah, no, no, es chinchulín no hay idea ¿Cómo miras de fijarte? No, no, me fijé El primer golpe fue con el Coyne Ay, no, pero la palabra fue buena Eso fue el aporte Ya Uy, termina ganando un neutral Kitana sobre Coyne Eso ya es... Es chucha Va a caer en los highlights del torneo Muy buen golpe ahí, tenemos... Buen daño, 33%, homenaje al control de fierro Buena defensa ahí Oh, muy bien, le termina castigando el summon Oh, la jugó Casi muero Uy, excelente lo que está haciendo Bulber, eh Sí Oh, mirá Uy, el pot... Buenísimo, potazo Dejazo a la distancia Potazo Potazo, carapalo Sí 1-0 Olver en este primer match de la winner... de Luz España, por ejemplo Exacto Recordemos que el clasificado acá va a seguir Manzano me quedó la barba pegajosa con el Manzano Mala suerte, bueno, amigos, no sabe comer, no es culpa mía Ahí en la esquina, se viene el daño Uh, buena con Lindo se cancel en el aire 36% fue el daño Oh, cae palo, cae palo Excelente lo es, cae palo Sí, control de fierro Se mandó la Carlitos Control refiero en la house Se mandó la Carlitos Upa Si bien ahora Kitana Hace menos barra 1-0 para Ulver Ulver Blue River Ulver Blue River Primero, dos no más 2-1-1 Primero que gana 3 Primero que gana 3 Primera pelea para Sekai, Ulver Blue River Recuerden que esta es la Loser Finals también Primero a 3 como la Winner Final Sí Ahí se viene la cumbia Trance de nuevo El Vortex La cumbia del bolsélago Muy buena ese golpe doble Muy difícil de bloquear El daño Y si lo hace todo bien Se vaya llevando un solo de victory Eternal Upa Nunca perfecto como se dice en el barrio Qué respuesta Muy buena pelada de... Este segundo match de... Eternal Muy personal Muy buena combi Uh, se tropea el combo Uy, qué inaudito eso De hecho Kitana estaba más arriba que... Iguanchi Igual ganó el Neutron Sí, Vivo El Chico es muy extraño Acuático Se ven ahí... Tiene que volver a mover el panorama Que estaba usando delante Ulver Porque... Si sigue con esto Mantener la distancia Termina... Yendo de todo en la contra Ven, wake up Oh, hay que vendidísimo Es uno a uno Uno a uno... Eternal... ¿Qué? Ulver Ulver está como en ese momento de... Confirmar ese... Ese rendimiento que lo caracteriza Le puede confirmar todo el esfuerzo Muy buen abanico Por parte de Ulver Se le cae la... Dropea parece Sí Hay que tener cuidado con eso Ahí se viene el Vortex Ahí con el trance Murcélago Una especie de... Muy buen backdash Muy buen backdash Se lo lleva nuevamente con el trance Vamos ahí... Golpe... Muy buen... Corner que ha reído Dejado en el rincón Overhead doble Y ahí está ese primer round Para Eternal En esta tercera pelea Uno a uno... Golpe Ahí castiguele Eso es lo que tiene que hacer Ulver Muy buena combi ahí Hay un... Hard knockdown Uh... Se cubrió muy muy bien Uh... Me lo puedo castigar Pero pego el castigo... Opa... No confirma nada el chico en este momento Ahí sí Estaba un poco nervios Sí Muy buen breaker ahí Por parte de Ulver Para evitar cualquier combinación Y obviamente el Vortex Exactamente Y nos estamos yendo a la chucha ¿No? Mucho la recuperación Enrico Uri de... De Kitana Bueno, combi ahí Tenemos... Opción Otra más Muy buen mix Esa va ahí Oh mira Se lo estaría llevando Eternal 2 a 1 Eternal da un paso De clasificar a este game Sí Selección de personaje Por un momento pensé que quería hacer un Fatality Sí Iría por The Board Con Devorah Me imagino Devorah 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 Ya Ya Estoy en la cuarta pelea Round 1 Fight Muy bueno Ajo 4 para intentar llevarse la primera barra Ninguno de los dos ha pegado el primer golpe Muy buen... Airo a aire Uy... Se cambia de nuevo Tiene que aprovechar ese recurso Ulverde Que... Por ahí como lo voy a empezar con empujones Pero... Tiene que saber cubrirse en este momento Como lo más importante Muy complicado A Eternal mostrando una gran dominancia en base a los Vortex que te entrega OneKey Oh, mira Es muy... Demorador esta... Este tipo de... De situaciones Con el trance Es match point en este momento para Eternal Sí Estaría siendo... El último clasificado para... Este game de estos 6 Finalistas que se capitalizaron en nuestro torneo de... Mortal Kombat X Alguien... Un check coin bar Muy buena combi Ouse a Brinal Reaser No... Mal ahí la entrada de Ulver Le da demasiado espacio para ocupar el neutral a... Ahí a... Está bajando todos los combos, ¿no? Sí Muy buena ahí el teleport No, en este momento está en un buen momento Onde por parte de... Este navio está capitalizando bien Estaría... Estaría llevándoselo a Ulver... La pelea Ahí está Y se lo lleva a... Ahí torna a ser el sexto clasificado... A FestiGames Y con esto... Eh... Bueno, ya tenemos todos los clasificados que era...